La que tiene la magia El gran combo con Gilberto Santa Rosa en Noche de Gala El PIN PIN No olvides suscribirte y darle like Siempre, siempre para nosotros en Noche de Gala Llegar hasta sus hogares con su espectáculo de variedad favorito Es un honor Más sin embargo hay ocasiones especiales como es esta noche Cuando tenemos este gran... ¿Cómo puedo decir? 30 años Rafa Rafa y Dier ¿Cómo han sido esos 30 años de éxito? Bueno, yo no sé ni cómo explicarte Pero esta noche me siento como si hubiese empezado Con un deseo enorme de seguir Porque veo a todo el mundo aquí Aquí está todo el mundo Aquí hay esa cara que yo hace 100 años que no veía Pero qué rico, están con nosotros Nos quieren mucho, ese es el premio más grande Que hemos recibido en todos los 30 años Ustedes se lo han ganado, ustedes se lo merecen Chévere, así es que 30 años pues Imagínate, empezando, ve a quién está ahí Mira quién está ahí, reguerete ¿No te pintaste de negro esta noche? Todavía, todavía, todavía María, ven Te vas a tocar un número, te vas a tener mucho tiempo Te recuerdo aquello tiempo Que tú crees y ahora Hacemos una mezcla de muchachitos jóvenes Y muchachitos menos jóvenes Y traemos aquí a un nene Un nene Que está pegado hasta, 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 hasta Yo no, bueno, olvídate Está pegado hasta, hasta, es un fenómeno Que, que si le ponen salsa a la guía telefónica La venden Muchachos, olvídate del mundo El dueño de la situación Vamos a tener con nosotros a Gilberto Santa Rosa Que estará el domingo El domingo será ¡Gilbertito Santa Rosa! ¡Felicidades! 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 Dicen que el pin, 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 que el pom, pom, pom no hace na' Hirohito está llorando porque va a carcer un montón Su caballo blanco rubio que tenía en el Japón Hirohito está llorando porque va a carcer un montón Su caballo blanco rubio que tenía en el Japón Si, pin, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Pin, 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 cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Oiga, treinta años sonando salsa y están como un cañón Pin, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Oiga, un depo arquete si es mi gran combo Orgullo de esta nación Si, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Gracias Rafa por mantenerle esta raza, esta linda institución Si, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Oiga, bien que si lo toca el gran combo yo gozo de corazón Si, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Yo aprendí a cantar la salsa escuchando esa canción Si, pin, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón Cayó Berlín, cayó Japón y su vacío Yo sigo en este sabroso Si, pin, pin, cayó Berlín, pom, pom, cayó Japón ¡Ah! ¡Gracias! 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 Y de Puerto Rico entero Nuestra felicitación Oiga, oiga, ustedes vibran con vos Orgullo de esta nación Gracias por ver el video